¡Superhéroes! Soy un gran fanático de ellos, así que me dije, ¿por qué no? Vamos a hablar todo este mes de superhéroes. Ya he hablado de cómics, ya he hablado de series, pero creo que es tiempo de hablar de sus películas, de las cuales no me pierdo ninguna. Este mes veremos algunas películas que me han dejado impresiones muy buenas o muy malas, así que prepárense, porque este es el supermes de Inspector Geek. X-Men, la trilogía. Estas películas vaya que son especiales. Cuando vi las películas de Batman y Superman, aún no era tan fanático de los cómics, y de alguna manera eran películas que no esperaba ver, simplemente fueron parte de mi infancia. Pero esta película fue diferente. Cuando anunciaron esta película, yo ya llevaba buen tiempo siendo fanático de los X-Men, en particular por la fiebre que se despertó en los 90, con su caricatura de Fox. La cual hasta la fecha me parece sensacional en todos los niveles, con sus apariciones en las Pepsi Cards, y también en los videojuegos como Marvel vs. Capcom. X-Men era algo grande para mí, y fue la primera vez que sentí la emoción de anticipar cómo saldría la conversión a la pantalla grande, una costumbre que prevalecería hasta la fecha. Lo que me encantó de la primera película es que lo anunciaron como algo sumamente serio, algo que se me hacía inusual en aquel tiempo. Yo sentía que las películas de héroes eran algo más underground, pero esta película se estaba promocionando para todo público, y eso al final tuvo cosas buenas y cosas malas. X-Men fue la primera película de superhéroes que presencié que le gustó a toda la gente, tanto a los fanáticos de cómics como a los que no. No, simplemente era una buena película, entretenida y disfrutable. Y es que en sí la historia del origen de X-Men, al igual que la trama en general del cómic, es muy interesante y disfrutable para el público en general. Básicamente toca el tema del racismo en cada ocasión, y eso es lo que lo hace tan fácil saltar a la pantalla. De los aciertos más grandes que me gustaron de esta película fue la relación entre el profesor Javier y Magneto. Esta relación es de lo que más disfrutaba en la caricatura, y en pantalla se veía fenomenal. Además, los actores que eligieron sí se me hacían muy parecidos a sus contrapartes, aunque el disfraz de Magneto siempre lo he odiado en las películas, incluso en las actuales. Tengo quejas mínimas para la primera película. En particular, creo que fue todo lo que debió ser en su tiempo. Fue una película excelente que jugó seguro, y supo cómo agradar a propios y extraños. Y en particular, hizo confiar a los directores de cine, que los cómics tenían material de atraer gente a ver este tipo de películas. Sin duda, no me imagino la época dorada de películas de superhéroes que estamos teniendo actualmente, de no ser por esta película. Hay detalles que nunca me gustaron, como Rogue o Titania. Este era mi personaje favorito de la serie de X-Men, y me lo quitaron de una forma horrible en esta película. Pero igual, los poderes de Titania son difíciles de replicar en la película, y entiendo que se fueron más por el lado de su tragedia que por otra cosa. Pero todo lo demás estaba ahí, al menos en pequeñas cantidades. Los poderes de Cíclope, los poderes psíquicos de Jean, los poderes de Tormenta, y en especial, quien se robó el show, Wolverine. Quien en los cómics nunca fue precisamente el personaje principal, sino más bien en historias separadas. Pero vaya que se robó la cámara en esta película. Actualmente, la primera película de esta trilogía, no fue la película de superhéroes que siempre desee ver. Pero sí agradezco bastante lo que hizo. Además que como seguían de experimentales este tipo de películas, fue increíble ver una ejecución tan bien lograda, que propondría un nuevo estándar en películas de héroes. Pero si hablamos de la segunda película, ahí sí estamos hablando de otra cosa. Cuando vi esta película en el cine, estaba totalmente impresionado. La escena cuando aparece en Eyecrawler al inicio, simplemente me emocionó al máximo. Era algo tan nuevo en su tiempo que fue maravilloso. Fue la única escena tomando un poco de Matrix, que sí logró funcionar en aquel entonces. Y dejemos eso, la película en general mejoró en todo aspecto posible. La trama me parecía mucho más interesante, fuera de solo estar presentando personajes. Y las escenas de acción fueron de lo mejor. Esta película hizo sentir a la primera como una mera propuesta, y demostró la capacidad que tenían las historias de superhéroes en aquel momento. Es sin duda mi favorita de las tres, y hasta la fecha me encanta. El movimiento más inteligente de la película para mí, es centrar la trama en la escuela al igual que en el pasado de Wolverine, que fueron las cosas que se nos quedaron con ganas de ver en la primera película. Y sin duda pagó muy bien en esta otra. Incluso Magneto siendo de ayuda me encantó en esta película. Es una película sólida y enfocada, primordialmente. No se pierde en detalles, sino que hace lo que tiene que hacer, de la mejor manera posible. Hasta la fecha me encanta. La tercera película son Sentimientos Encontrados. Me gustó lo que quisieron hacer. En verdad me gustó. Me gusta todo lo que añadieron, en especial a los X-Men como Bestia y Kathy, que anteriormente me gustaban bastante. De hecho, le dieron más escena a Iceman, que yo añoraba eso en la segunda parte. La trama del niño que cura a los mutantes me gusta bastante. La guerra entre humanos y mutantes es una idea que me encanta. La escala de la película en verdad me gustó. Y hasta los detalles geniales como la sala de simulación donde tienen un sentinela. En verdad, en teoría, esta película me debería de encantar, si no fuera por un detalle. Y ese detalle es todo lo que tiene que ver con el Fénix. La trama del Fénix nunca se me había hecho interesante. En la caricatura viejita me gustaba, pero porque involucraba muchas peleas y hasta viajes en el espacio. Pero traer esta trama a esta película fue lo peor que pudo haber pasado. Todo lo que tiene que ver con el Fénix es muy aburrido. El personaje de Jean me gustó en las otras dos películas, pero aquí es increíblemente molesto para mí. No hace nada más que hablar como si fuera muy mala y todo eso de la clase de los mutantes que nunca fue mencionado en las otras dos películas. Y es muy repentino aquí, al punto que me distrae. Tiene varias cosas que me gustan y casi la misma cantidad de cosas que no me gustan. Aunque admito que en lo general no odio a esta película, ni nada por el estilo. Solo tiene detalles que me desesperan más que otras cosas. Y es en verdad una lástima, porque toda la trama del niño que cura a los mutantes se me hacía estupenda. Incluso hasta Ángel sale en esta película, cosa que deseaba desde la primera. Y me encantó todo lo que tuvo que ver con este personaje. Pero, oh Dios, esa maldita saga del Fénix. Quizás funcionaría si la película solo tratara de eso, pero aquí vaya que no había la necesidad de meterla. Bueno, creo que en sí es mi opinión en general de estas películas. Es una trilogía muy interesante que sin duda contribuyó enormemente a la actual ola de películas de superhéroes. Algo que estoy infinitamente agradecido. Al mismo tiempo que tiene cosas que valen la pena ver.